Pásale, 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 bienvenido. Tenemos pargos para salandear, empanadas, guachiles, ceviche, tenemos aquí para hacer el restaurante Garza Blanca, pásale. Garza Blanca Garza Blanca Realmente mucho gusto, mi nombre es Giovanni Arreno Ramírez, estamos aquí en el restaurante Garza Blanca, los invitamos y el pulpo realmente de muy pequeño, la receta de mi padre me enseñó a hacer el pulpo, entonces ese pulpo lo puedes encontrar en el restaurante Garza Blanca con su receta única y pues aquí los esperamos, vénganse para poderlos atender como ustedes se merecen. Garza Blanca Ya se me está haciendo agua la boca, aparte nos trajeron una salsa en aguachile, híjole, que ya saben que nosotros somos fan número uno de las salsas picantes. Y el pan de plata lo calientito. Muchísimo, a la vuelta, muchas gracias. Vean nada más que delicioso se ve esto. No le va a poner salsa para disfrutar el sabor tal cual. No, 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 no. Otro mundo, otro nivel de sabor. Con decirte que en este, ¿cómo se llama? El Four Seasons, pidió la receta de este pulpo zarandeado. Vean nada más, si lo pueden disfrutar aquí a un súper mega precio. Vean este camarón, tiene queso derretido. La verdad que ese yo me lo voy a empacar tal cual. Mantequilla, delicioso. Delicioso, delicioso. Te lo recomiendo. Bueno, es una piña aquí de especialidad, una de las especialidades de aquí de restaurante Garza Blanca. Y vemos que, vean nada más ese camarón. La verdad que todo se ve delicioso. Y bueno, cuando venimos nosotros no pueden faltar los camarones a la diabla. La verdad que se ve delicioso con sus aros de cebolla, arroz, puré de papa y obviamente la estrella, camarones y pescado zarandeado. El pescado zarandeado que aquí tiene un toque especial, la verdad, sabe muy rico. Y además el pulpo que acabamos de probar, riquísimo. La verdad, sí, la huachile. Obviamente la huachile es de los preferidos de todos los nayaritas. El picante, la verdad, es único. Lo deben de venir a probar aquí en restaurante Garza Blanca, aquí en San Blas. Las islitas, las islitas donde la playa la verdad que está deliciosa. Ahorita pues no nos podemos meter, pero estamos disfrutando. Aquí vemos que se tiene todos los mariscos, eh. Tiene pulpo, tiene camarón, tiene tocino. Híjole, tiene pimiento morrón. Se me está haciendo agua la boca, la verdad que se ve delicioso. Todo lo que tenemos aquí también viene acompañado con sus aros de cebolla. Híjole, la verdad que se ve delicioso. Y le va a picar, vean. Delicioso. Delicioso. El sabor, el marisco, la calidad. Aparte, déjeme decirles que el servicio está excelente, excelente. Delicioso. 100% recomendado. Yo siempre que vengo a algún lugar me mancho. Señal que está rico. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Bueno, ya vamos a probar el esperado. Mira, porque a mí me encanta, me encanta, me encanta el pescadito zarandeado. Ay, vean nada más. Qué delicioso. No sé, yo, bueno, me lo voy a preparar muy a mi estilo. Y a lo mejor hay personas que se lo preparan diferente. Aquí vemos también que tiene camarón. Yo, bueno, le pongo siempre... Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, esta parte, híjole, es deliciosa. Vamos a lo bueno, vean nada más. Lleno de carnita. Y le vamos a poner la salsa. Ya le pusimos cebolla, salsa que no puede faltar. Un poquito de salsita. Esta deliciosa. Y, bueno, ya no la vamos a comer. Mi favorito. Mi favorito. Me encanta. Me encanta el pescado zarandeado. Garza Blanca, Garza Blanca, se encuentra aquí donde está, en las ilitas, en donde está el crucero. Le van a ir hacia adelante, es el restaurante número, número 12. Número 12. Y aquí lo esperamos para atenderlos.